No, no pasa nada. Pasan un minuto, tenemos que acabar diez minutos antes, así que vamos a empezar. ¿Os parece? Firma, primero. Si no viniste la semana pasada, pues entonces, digo la semana pasada y es el mes pasado. Las de delante, hoy, ¿vale? La última vez. La última vez. Bien, hoy para que vienen las vacaciones, ¿no? Hasta que nos veamos en mayo, que ahora veremos otra vez, repasaremos las fechas. Fijaros qué bonito, el camino hacia la felicidad. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir un poco más de felicidad en nuestra vida? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a dar pistas, como siempre. Luego, cada uno ya lo tiene que trabajar, evidentemente. Pero vamos a ir dando pistas, ¿vale? Primero, que es la primera pista, la presencia, ¿vale? Entonces, como siempre, no hace falta dejar ni los bolis, ni los móviles, pero no mirarlos. Cerramos los ojos. Cerramos la boca. Cerramos los ojos. Cerramos la boca. 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 Espera, espera. Esperar. Esperar que la gente se sitúe y ahora hablamos. Ojos cerrados, ojos cerrados. ¿Cómo me siento ahora? Y abrimos los ojos y levantamos la mano. Y por turno lo vamos diciendo, que somos muchos. En paz. Ahora sí. Alegre. Vale. ¿Quién más? Contenta. Alegre, contenta, alegría, serena, feliz, tranquila, inquieta, cachondo. Venga. Ahí, ¿qué ha levantado la mano? Nerviosa. Acelerada. Acelerada. Cansada. Vale, pues todos los que están alegres y contentos y felices, que se vayan, no necesitan esto. Claro, también, también. Quiero decir, como uno ya lleva viniendo tiempo, cuando viene a un sitio de paz y serenidad, pues ya lo siente, ¿no? No es como a veces en casa que, uuuh, ¿verdad? Pero, bueno. No importa cómo nos sintamos. Lo que importa es que reconozcamos. ¿Te cojo una? Las de arriba. Las de arriba. Estas son del otro día. Vale. Entonces, no importa cómo nos sintamos. Lo que importa es que sepamos cómo nos sentimos. Que sepamos observar cómo estamos. Para que, sabiendo cómo estamos, podamos manejarnos en la vida de mejor manera. ¿Vale? Bien. Este es el calendario. De todos los que estáis apuntados en mantenimiento del bienestar emocional, la última, ahora hay un parón del 13 de marzo hasta el 3 de junio. ¿Vale? Los que quieran hacer de nuevas o repetir, primero hacer de nuevas, una semana antes del 24 de abril, pondré el enlace para que os inscribáis. La gente que ya ha hecho ese curso, que espere un par de días o tres para que dé prioridad a los que no se han apuntado y si quiere repetir, se puede volver a apuntar. Ya veis que aquí, por ejemplo, hoy apuntadas 87 personas y seremos 60. O sea, que no viene todo el mundo. Con lo cual, porque hay gente que es verdad que se confunde y se inscribe y lo mira desde casa. Si uno lo quiere mirar desde casa, no se tiene que inscribir. Entra ese día en el enlace, pone sus datos y lo ve. Entonces, por eso hay un poco que siempre hay más gentes inscritas de las que vienen. Por eso digo que si hay alguien interesado en el día 24 de abril, espera dos o tres días y luego… Sí, todo esto lo doy yo. Vale. Espera unos días y luego ya se inscribe y mientras haya hueco se puede seguir inscribiendo. Si no coge hueco, ¿qué puede hacer? Venir a la puerta y si hay hueco yo sí que le dejo entrar. ¿Vale? Porque creo que es importante que todo el mundo que quiera que venga una vez, dos veces, las que sean. ¿Vale? Bien. ¿Qué tal la práctica de este mes? ¿Qué cosas hemos hecho? Venga, levantar la mano de uno en uno. La respiración. La respiración. Muy bien. ¿Más cosas que hemos hecho en este último mes? Yo he puesto en práctica lo de si me importa o no me importa. Vale. En las cosas que tenemos que hacer, me importa o no me importa, es urgente o no es urgente. Vale. Muy bien. ¿Más cosas que hemos hecho, que hemos practicado en este mes? Que no nos hemos visto. ¿Allí? Vale. O sea, consciente del paseo, no consciente de lo que hay en la cabeza. Todo consciente. Todo, todo, todo. El desayuno. ¿Qué más? Muy bien. O sea, que de los redondelitos esos has intentado varias cosas del día, ser consciente, que es una forma de meditación informal. ¿Vale? ¿Alguien, alguna otra cosa que haya hecho? Yo también priorizar las cosas. No hacerlo todo apropiado. Muy bien. El desayuno es el menos y el poder. Claro. Y hay cosas que se pueden dejar, hay cosas que se pueden aplazar. Muy bien. Soy chicas y chicos avanzados. Yo he descubierto que hago menos y vivo más. Muy bien. También. El compañero dice que hace menos y vive más. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna? Meditaciones. O sea, caminando, escuchando. Vale. Meditaciones, caminando. Vale. ¿Más? ¿Alguna más? ¿Quiere expresar alguna cosa que ha hecho este mes? ¿O alguno? La exploración del cuerpo. A ti te viene bien esa, ¿eh? Muy bien. Sí, porque le gusta. Y cuando vas practicando una, te sale más fácil y no la repites más. Y que la exploración del cuerpo deja como cierto relax. Y bien, pues oye, cada uno. El caso es que hagamos cosas para estar conscientes. La vida, la sociedad, que hoy veremos también un poco de eso, nos lleva a una vida más de consumismo, de locura, de ir para aquí y para allá. Y hay que bajar el pistón y hay que hacer menos cosas y más conscientes. O sea, hacemos muchas, que todas sean conscientes. ¿Vale? Seguimos. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es una meditación con frases. Esta sí que está grabada, con lo cual, todos los que estáis aquí, estáis en el grupo de WhatsApp. Vale. Las puse la semana pasada para que lo tuvieras y esta semana lo volveré a poner. ¿Vale? Pues entonces, ahora sí que dejamos todo lo que tengamos en las manos, porque vamos a hacer una meditación. Tenemos que acabar ahí 20, o sea, que será cortita, pero el compromiso es hacer dos meditaciones. Una más cortita y una más larga. Así que, apoyamos los pies en la tierra, enraizados con la tierra, las piernas en ángulo recto, ligeramente abiertas. Sentimos que estén apoyadas las nalgas, los muslos, la espalda. Abrimos los hombros a la experiencia. Apoyamos las manos boca abajo o boca arriba, pero simétricas. La cabeza erguida, pero el mentón un poquito bajado. Y cerramos suavemente los ojos. Lo primero que hacemos es sentir que en nuestro cuerpo no haya tensión. Con los ojos cerrados, que en nuestro cuerpo no haya tensión. Si hay alguna tensión, la liberamos. Y lo siguiente, llevamos la tensión a la respiración en el vientre, tal y como es en este instante. Sintiendo como entra el aire, sintiendo como sale el aire. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Es posible que cuando estamos intentando estar aquí y ahora, con nuestra respiración, vengan pensamientos, imágenes, preocupaciones, las observamos, sonreímos y seguimos con la respiración en el vientre. Y vamos a empezar a decir unas frases mentalmente, que no son para pensar, son para sentirlas. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Y mentalmente, conectamos las frases con la respiración. Y mentalmente, conectamos las frases con la respiración. Y mentalmente, conectamos las frases con la respiración. Y mentalmente, conectamos el aire. mi cuerpo, al exhalar sonrío. Al inspirar calmo mi cuerpo, al exhalar sonrío. Conectamos la frase con la inspiración y la exhalación y sentimos lo que estamos diciendo. Al inspirar calmo mi cuerpo, al exhalar sonrío. E intentamos hacer una sonrisa que sea verdadera. Al inspirar calmo mi cuerpo, al exhalar sonrío. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar siento alegría. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar siento alegría. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar siento alegría. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar siento alegría. En medio de la meditación es posible que vengan imágenes, preocupaciones, pensamientos. En el momento que somos conscientes sonreímos, observamos y volvemos. Al inspirar calmo mi mente, al exhalar calmo mi mente, al exhalar habito en el momento presente. Al exhalar habito en el momento presente. Podemos acortarlos. Al expirar calmo mi mente, al exhalarboazo si no nos llega la inspiración y la inspiración. Al expirar calmo mi mente, al expirar calmo mi mente, al exhalar calmo mi mente. momento presente, sin prisa, sin agobios, serenos, sintiendo la respiración y conectándolo con los mensajes, al inspirar, momento presente, al exhalar, momento presente. Al inspirar, sé que es un momento maravilloso, al exhalar, sé que es un momento maravilloso, al inspirar, momento maravilloso, al exhalar, momento maravilloso, y sonreímos. Mientras estamos haciendo la meditación, ponemos la media sonrisa. Al inspirar, momento maravilloso, al exhalar, momento maravilloso. Dejamos las frases y regresamos al vientre a sentir de nuevo la respiración, a sentir cómo está ahora la respiración, más tranquila, más sedosa, con mayor equilibrio. Son solo palabras que os digo para que os deis cuenta de cómo está ahora mi respiración. también podemos sentir ese bienestar interior, al que llegamos cuando estamos aquí ahora, cuando estamos habitando y sintiendo nuestra respiración. Hacemos dos respiraciones lentas y profundas. Y cuando acabamos, abrimos los ojos, movemos las manos, movemos los pies. ¿Qué tal? Diez minutos. Diez minutos. ¿Ha habido alguna dificultad? ¿Y qué hemos sentido? Serenidad. También podemos sentir agobio, no pasa nada. ¿Qué hemos sentido? Tranquilidad. ¿Qué? Tranquilidad. Tranquilidad. Relajación. Relajación. Aunque ya sabemos que no buscamos ni tranquilidad ni relajación. Buscamos estar aquí y ahora. Fijaros la frase que os he puesto. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Por eso os la he fotocopiado, para que os la pongáis en un sitio claro, ¿no? Porque siempre de eso va hoy un poco. Anhelamos más y por eso no podemos ser felices en este momento. Porque siempre anhelamos más. Porque nos lo meten continuamente en la televisión, en los anuncios y en todos los lados. Vamos a ir viendo. Bueno, ya sabéis que todas las meditaciones y todo esto están en mi canal de YouTube. En estos meses atrás llevamos ya, pues yo creo que desde septiembre, hablando de los motores del bienestar de Richard Davidson y que eran la presencia, la bondad, la resiliencia y el talante. Y hemos estado desarrollando qué actitudes tenemos para poder desarrollar esos motores del bienestar que no son que circuitos neuroplásticos que se van generando cada vez que yo estoy presente, ¿vale? Pues ahora damos un poquito más allá, ¿no? Y entonces hay siete hábitos que si los practicamos nos dan felicidad. Que son, cómo no, la presencia, que la practicamos con el mindfulness, de ahí al ser presentes deriva que nos cuidamos más y entonces normalmente comemos mejor, descansamos más, hacemos ejercicio. La bondad con las prácticas de compasión, el asombrarse, que es cultivar la curiosidad y el interés por las cosas que, aunque las hayamos hecho mil veces, nos tenemos que asombrar como esos niños pequeños que éramos antes. Agradecer, 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 ya vimos en los talleres pasados que cuando agradecemos se liberan distintos neurotransmisores que nos hacen estar bien, cuidar amistades y no quejarnos tanto, como la frase de Erin Fron, y perdonar que también hace sentirnos bien. Mirad, esto ya os lo he contado esta historia alguna vez, pero venía mucho al hecho de esta clase de hoy, camino hacia la felicidad. Adderramán III fue un califa de Córdoba del siglo X, que fue uno de los gobernantes más importantes de la historia. Era culto, brillante, pero como toda la gente que tenía mucha riqueza, era cruel y violento. Cumplió con muchas de sus ambiciones políticas y militares, vivió en completo lujo, pero según reconoce en sus memorias, no fue demasiado feliz. Él, en sus memorias dice, he reinado ya más de 50 años en la victoria o en la paz, soy amado por mis súditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva, pero en esta situación he numerado diligentemente los días de felicidad pura y genuina que me han caído en suerte y ascienden a 14. Este es el primer punto de partida de hoy, camino hacia la felicidad. Ya estamos viendo que no lo da el poder, no lo da el dinero y no lo da el tener las cosas. Que con todo eso a veces ayuda a vivir mejor, sí, pero cuánta gente que conocemos que tiene todo y no son felices. Iremos ahondando en todo esto. Las personas muchas veces la felicidad la buscamos en la riqueza, en la fama, en el placer, pero Abderramán, que lo tenía todo, no era feliz. ¿Y qué es la felicidad? Algunas palabras, para que no vaya con el micrófono, luego ya al final iré con el micrófono. ¿Qué es ser feliz? ¿Con una? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sentirse bien con uno mismo? ¿Qué más? Con lo que eres, o sea, ser feliz con lo que eres y con lo que tienes, que es la frase de Irin Fromm. Estaban por ahí también, ¿quién había dicho algo? Armonía, equilibrio, hoy miraremos eso también, ¿vale? ¿Qué más? A ver. Saber aceptar. Saber aceptar las cosas que te vienen, ¿por allí? Ser feliz con las relaciones, ¿vale? Sentirse agradecido. O sea, estáis diciendo todo cosas de los siete hábitos estos que causan felicidad, que todos tienen evidencia científica. Se han hecho con evidencia científica, ¿vale? ¿Alguien apunta algo más? Saber adaptarse. Saber adaptarse, ¿vale? Aceptar, adaptarse, claro. ¿Vale? Todo esto quiere decir que tenemos que renunciar a nuestros sueños. No, pero cuando yo avanzo en la vida con agradecimiento, con aceptación, con bienestar, con aceptar lo que tengo, con aceptar lo que soy, podré avanzar hacia esos sueños, pero no desde la frustración y la amargura de decir, ahora no soy feliz porque me falta esto. Ese no es el camino. ¿Tenemos todos claro, más o menos? Vale. Mirad, en un estudio, ya os he nombrado muchas veces a Andrés Martín y a Gloria García de La Habana. Andrés es de Barcelona y Gloria son médicos. Bueno, él es psicólogo y ella creo que es médico. De Baleares. En un estudio que hicieron en 2010, utilizando un test de afectividad positiva y negativa, y nos explican qué es eso, las personas que son afectopositivas, experimentan emociones positivas e interactúan desde la positividad, ¿vale? Los que son de afecto negativo sienten más las emociones negativas e interactúan desde el malestar, percibiéndose a sí mismo y al entorno de manera negativa, ¿vale? Les pasaron ese test a una serie de personas y descubrieron, se lo pasaron antes del taller de Mindfulness basado en la reducción del estrés, que es lo que significan las palabras esas, MBSR, y descubrieron que era mayor en reducir infelicidad que en crearla. Pero si yo reduzco la infelicidad, es una manera de crear felicidad, porque me estoy sintiendo menos mal, ¿no? Entonces, lo que descubrieron es que las personas que tenían una afectividad negativa, según el test este que hemos dicho, debido a una menor rumiación, o sea, reducían, la reducían debido a una menor rumiación. Ya sabemos qué es la rumiación, ¿no? El no estar así. Mientras que los de la afectividad positiva no había tantos cambios, porque ya eran personas, seguramente, que vivían en presencia, que aceptaban, que se adaptaban, que agradecían, ¿de acuerdo? Generalmente, una persona infeliz casi siempre es porque echa la culpa a las circunstancias, que es lo contrario de lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, aceptar lo que me está pasando, adaptarnos a lo que me está pasando, agradecer a lo que tengo, agradecer a lo que soy, ¿no? En muchos casos es verdad que puede ser justificable, porque cuando hay paro, pues no es posible que te sientas muy bien, evidentemente, o si tienes dificultades económicas, o si sufres soledad, o tienes enfermedades. Entonces, son causas de infelicidad. Pero esto ya lo vimos también hace mucho tiempo, que ante las mismas circunstancias adversas, hay personas que tienen un talante más positivo y que todo esto no lo viven tan mal como las personas que son más negativas, ¿no? Es verdad que muchos estudios académicos muestran que hay un vínculo entre la infelicidad con la pobreza, el dolor y la soledad. Pero fijaros esta imagen. Tenemos a Abderramán, lo tenía todo, 14 días de felicidad, ¿vale? Y, sin embargo, los que están a mi mano derecha, que son a vuestra mano izquierda, descalzos, en tierra, con una pelota que a saber estará deshinchada, ¿vale? A pleno sol, seguramente bebiendo poco, comiendo poco, y vosotros veis que sean infelices. Por lo tanto, todas esas causas o todas esas vivencias adversas que todo el mundo, todo el mundo tenemos en la vida, hay distintas formas de afrontarlas, ¿vale? Entonces, cuando somos infelices, muchas veces lo que intentamos es reducir esa infelicidad consumiendo alguna droga, abusando del alcohol o del tabaco, de la comida, trabajando mucho, comprando compulsivamente, ¿no? Para aliviar el deseo, la ansiedad, la sensación de soledad, pero al final, todas estas formas de contrarrestar esa infelicidad van a ser fuentes mismas de infelicidad. Consumir este paciente, estupefacientes, ansiolíticos, España, somos uno de los países que más consumimos de todo esto, ¿vale? Da una sensación temporal de placer que alibrea el sufrimiento existencial de una persona. No estamos diciendo que tengas un dolor inmenso o que tengas un trastorno y tengas que tomarlo. Estamos diciendo de esa sensación de desasosiego, de insatisfacción que muchas veces da la vida. A veces, el otro día, salía que hay adictos al ibuprofeno. No sé si alguien lo vio, ¿vale? Es decir, ya verás que tiene, pero es el hecho de coger una pastilla y metértela en la boca y te hace sentir mejor. En lugar de sentarte a respirar, en lugar de salir a caminar, en lugar de conectar con otras personas, ¿no? Entonces, claro, a medida que consumes droga o las otras cosas que hemos dicho antes, se van generando causas de sufrimiento, porque seguro que va a haber implicaciones, por ejemplo, esto está claro, en las personas que tienen ludopatía, implicaciones económicas, seguro, de relaciones sociales, seguro, e incluso de salud. Por lo tanto, aliviar la infelicidad con comida, con drogas, con alcohol, con bebidas, con trabajar mucho, con ir acelerado de un sitio para otro, con comprarnos todo lo que nos apetece, no va a funcionar, ¿vale? Primero, está el deseo para liberar el sufrimiento y al final, eso que estamos haciendo es la causa fundamental del sufrimiento, es la propia adicción a lo que sea, no solo a drogas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco la diferencia que hay entre el deseo y el placer, que uno puede decir, pues es lo mismo, pues no es lo mismo. El deseo es futuro, el placer es presente. Entonces, según donde me sitúe, va a ser más causa de felicidad o infelicidad. ¿Qué es el deseo? Pues mirad, la definición es que es un estado mental de agitación y tensión en el que la mente se entrega a elaborar fantasías que generan placer de forma anticipada, además con una sensación de urgencia mezclada con esperanza y frustración, porque muchas veces a lo mejor ese deseo que yo quiero no llega. Quiero tener un coche más grande porque lo tiene el vecino y eso me va a hacer más feliz, pero no tengo dinero para comprarlo, y ahí, cuando yo tengo ese deseo compulsivo por alguna cosa, se segrega una hormona, la dopamina, que orienta nuestra atención de forma obsesiva a conseguir esto, pero al final se convierte en una sensación desagradable o agobiante. El placer es un estado más sosegado y más amable, se presenta en una sensación de disfrute de los sentidos generando placer y relajación, el placer está orientado al presente y a las sensaciones que hay real. Es diferente, el deseo estoy deseando algo que no tengo, el placer estoy disfrutando de eso que sí que tengo. En el placer, ¿os acordáis cuando yo a veces os he dicho que tenemos un poco la capacidad de modular nuestros estados? Aquí se segrega otra hormona, que es la ositocina. La ositocina es una hormona del amor, se segrega cuando parimos, para que no tengamos tanto dolor y podamos seguir pariendo y al final esa sensación de tener a tu bebé en tus brazos que va a generar un vínculo de geniosidad, confianza hacia la otra persona. Podríamos decir que el deseo se ocupa de lo que no posees mientras que el placer se ocupa de lo que sí que posees. Y nos volvemos a la frase de Erifron, ¿no? Si no eres feliz con lo que tienes, ¿por qué piensas que vas a ser feliz con lo que no tienes? Si a lo mejor te hacen más infeliz. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo con la comida. ¿Vale? El deseo sería llevarse a la boca un manjar jugoso y el placer es saborear el bocado. Claro, yo puedo, si yo te... Primero, que el deseo me lleva a comer rápido y no disfrutar, mientras que el placer nos lleva más a saborearlo. Pero es que además yo puedo desear comer pato laqueado, pero ni lo tengo, ni lo sé cocinar y a lo mejor no tengo dinero para ir a comprarlo. ¿Vale? Pero tengo una pechuguita jugosa que me la pongo con mis hierbecitas, la mastico lentamente, disfruto los aromas a tomillo o a romero, lo que... Eso es el placer. Lo otro es el deseo que a veces puede ser posible y otras veces puede ser imposible. ¿Vale? También con el deseo, bueno, cuando hacemos mindfulness, ¿no? Que hicimos aquí lo de la pasa y que en mayo volveremos a hacerlo, es comer una fruta notando todos los olores, las texturas, los sabores, los colores. Como si fuera la primera vez, la única, eso te va a producir un placer y un bienestar que nunca se consigue con el deseo. ¿Vale? ¿Vamos entendiendo la diferencia? Vale. Además, cuando yo estoy comiendo cualquier verdura, cualquier hortaliza o cualquier carne o pescado, puedo incluso agradecer al sol, al aire, a la tierra, a la lluvia y al cariño del agricultor y el ganadero para que yo pueda tener eso en mi mesa. Es decir, es que damos muchas veces por hecho que todo es fácil, pero todo cuesta. también podemos hacer la práctica cuando sintamos un deseo, la intención de consumir algo, podemos preguntarnos realmente si lo necesito y es saludable. Para eso tenemos que vivir, como yo os digo a veces, más pausadamente, más conscientemente. Si yo vivo como en una película de acción, me llega el deseo y lo quiero y además con urgencia. Y ya sabemos que cuando yo me manejo en la vida con urgencia, tengo más probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Eso ya lo estudiamos y lo volveremos a estudiar porque ese taller es muy interesante. Y otra cosa que también podemos hacer, que nosotros lo hacemos, es cuando tú tengas un deseo explorar ese deseo y observarlo como cuando hacemos la meditación de observar los pensamientos. Pero no hacerlo. Lo observo, veo qué es lo que está haciendo mi mente, que quiero comerme ese bombón y no me lo tengo que comer o que cualquier cosa, o que tengo que volver a ir a la nevera. ¿Vale? A ver, esa sensación, algo que no he puesto aquí. Esa sensación que tenemos muchas veces compulsivas de ir a comer algo es de un mecanismo de recompensa que tenemos de nuestros ancestros, igual que el de supervivencia. Es decir, ellos necesitaban que se liberara en ellos una hormona que se llama dopamina que les lleva a la acción de buscar comida, bien sea vallas salvajes, bien sea matar algún este, ¿no? Les lleva para poder comer, porque si no tienes esa iniciativa de comida, ¿qué les hubiera pasado? Si hubieran muerto. Igual que si no se tienen el mecanismo de supervivencia de salir corriendo, les cogería el oso cavernario, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces, claro, esos mecanismos siguen en nosotros. ¿Qué pasa? Que antes se liberara la dopamina, le costaba mucho trabajo encontrar la comida, a lo mejor comía cada dos días o cada... lo que pudiera comer, se acordaba de dónde estaba esa comida para volver a liberar la dopamina para ir a buscar ese sitio de la comida. ¿Dónde está ahora la comida en casa? En el frigorífico. O en todas las estanterías de los supermercados. Entonces, si nosotros no somos capaces de observar esos deseos y racionalizarlos y ver si tengo que abrir realmente el frigorífico porque realmente no es que tenga hambre emocional, sino que tengo hambre físico, pues estamos estamos compensando esa infelicidad con la comida que no nos lleva a nada más que luego a trastornos metabólicos. ¿Sí? Otra cosa, la sociedad nos está ofreciendo continuamente con la publicidad productos que nos dan sensación de deseo más que de placer. Pero claro, esa publicidad muchas veces nos lleva a esa infelicidad, insatisfacción y a esa frustración porque no lo podemos comprar todo ni no lo podemos conseguir todo. Ya se encargan de ponerlo atractivo. Siempre queremos más y más, muchas veces buscamos estas cosas para llenar un vacío interior, pero ya estamos viendo como Adderramán III que eso no funciona. esta búsqueda continua de riqueza, fama, relaciones sexuales, comida, dinero y otras cosas, lo que hace muchas veces es objetivar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que ponemos la frase al revés. Amar a las cosas y usar a las personas. Tú vales por lo que tienes y por eso a veces cuando ¿y qué carrera has estudiado? ¿y qué coche tienes? ¿y en qué calle vives? ¿y dónde has ido de vacaciones? ¿no? Para que realmente nos libremos de estos antojos pegajosos de esta insatisfacción y tengamos un poco la fórmula de la felicidad, tenemos que cambiarla. Amar a las personas y usar las cosas. Mirar, en la tradición budista hablaba de que hay tres toxinas y una de ellas es el deseo, otra la ignorancia y la aversión, que irritan la mente y son causas de infelicidad. Y los propios budistas allí, ya hace muchos años, miles de años, decían que hay cuatro cosas que nos pueden liberar de esas toxinas, que es el amor incondicional, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad. Y luego veremos que esto que ya se decía hace mucho tiempo tiene que ver con las siete causas de felicidad que hay investigaciones científicas de que realmente si las practicamos generan bienestar. ¿Vale? Y vamos a ir desgranando uno a uno. El amor incondicional se cultiva. ¿Os acordáis que también hablábamos de la generosidad? La generosidad, la paciencia y la amabilidad que lo que van a dar es facilidades, van a generar facilidades a otras personas. La compasión. Al conectar con el padecimiento de otra persona surge en uno el deseo de aliviarle el sufrimiento. La compasión tiene mucho que ver con la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y darnos cuenta de que eso también nos puede pasar a nosotros. La alegría compartida. Es muy fácil alegrarnos de nuestros propios éxitos, pero a veces no nos alegramos tanto de los éxitos de los demás. La alegría es una emoción que esto ya lo hemos aprendido que es agradable y deseable. ¿Por qué no aumentarla con las cosas bonitas que les pasan a los demás? Es un gran aliado de las relaciones afectivas, de la confianza en el otro y de la empatía como anteriormente y de la conexión con las personas. Y la ecuanimidad, el kit de la cuestión. Ser ecuánime implica un estado de equilibrio emocional libre de los extremos, de la atracción y la repulsión. ¿Qué es lo que hace un árbitro? Se supone que no tiene que ir con un equipo ni con otro. ¿Qué es lo que hace un juez? Pues tiene que intentar impartir justicia. Pues practicar nosotros la ecuanimidad es eso, es no sentirnos en que quiero mucho, mucho una cosa, en que no quiero nada, nada, nada otra cosa. Porque esto nos lleva a una curva de nuestra vida así, en vez de una curva así, ¿no? Es que tengamos una actitud más de observador imparcial, que no nos dejemos arrastrar por los perjuicios o por las preferencias, porque ya predeterminadamente sabemos que una cosa es mala y la otra es buena. Cultivar la ecuanimidad es aceptación, cultivar la autoconciencia, suspender los juicios, de no tener esa percepción a priori de esas ideas propias, ¿vale? que nos hace unas suposiciones ciertas que a veces son ciertas y otras veces no son ciertas. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, hay una comida que me gusta mucho, 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 pero no la puedo comer todos los días, por ejemplo, paella, ¿no? Aunque yo me sienta muy bien comiendo esa paella, tenemos que no subir allá arriba, porque el día que no la podamos comer nos vamos aquí abajo y así con todo, ¿no? Es decir, ay, es que me gusta mucho, mucho, mucho este bolso y entonces como te gusta mucho, mucho, estás aquí y te lo compras, ¿vale? Ay, es que me gusta mucho, mucho este pantalón, pero ese pantalón ya no te lo puedes comprar porque a lo mejor has gastado tu presupuesto, entonces te bajas abajo. Estamos hablando de cosas livianas, ¿vale? Pero en general, con las cosas que nos pasan en la vida, no podemos estar como en una montaña rusa, tenemos que intentar hacer una línea de la vida que sea así. Cuando estamos bien, subimos un poco, cuando estamos mal, bajamos un poco. de esa manera tan más ecuánime, no tenemos tanto sufrimiento. Sufrimiento porque no tengo aquello o sufrimiento porque no he conseguido lo otro. ¿Vale? Claro, estas cuatro condiciones de amor, alegría, ecuanimidad y, bueno, y la otra, no las pueden practicar o cultivar personas que tienen mucho ego porque las personas que tienen mucho ego solo están interesadas en su felicidad, en su sufrimiento, en su alegría, en sus opiniones o en sus quejas. Entonces, para eso, tenemos que tener esa mente abierta de principiante para podernos cultivar estos hábitos. Estos cuatro hábitos son muy similares a los siete hábitos que hoy en día, sobre todo Richard Davison y otros, en distintas investigaciones científicas, han visto que practicar esos hábitos causan felicidad. porque cuando yo estoy alegre, estoy generando unas hormonas que me generan bienestar y cuando yo me estoy quejando, estoy liberando unas hormonas que me generan malestar. Por lo tanto, si yo practico estos hábitos, pues, me van a generar felicidad. ¿Cuáles son esos siete hábitos? El estar presentes, eso ya lo tenemos que tener insuflado a fuego, ¿vale? Porque cuando yo no vivo aquí y ahora, en este momento, entonces, dejo que mi mente se vaya a los problemas pasados y a las planificaciones futuras. Y entonces, cuando está mi mente así, no puedo tener bienestar. El bienestar está aquí y ahora, con lo que tengo, con lo que soy, con las cosas que me están pasando. Acomodarse, cultivar curiosidad e interés por todo lo que te rodea y estar abierto a la experiencia. Es decir, no es lo mismo que un niño pequeño. ¿Qué le pasa a un niño pequeño cuando va a la playa y ha ido pocas veces a la playa? ¿Qué le pasa? Se maravilla por todo. Por la arena mojada, por la arena seca, porque viene una ola, porque el agua está fría, porque el agua está calentita, en general, ¿vale? O ve incluso una hormiguita y ¿cómo se lo pasa? Pipa. Y nosotros, o otro ejemplo, ¿qué le pasa a alguien que viene del interior que no tiene playa? Está maravillado. ¿Y nosotros que tenemos playa, que a veces no vamos o vamos como el que va, no sé, a la vuelta a la esquina? Tenemos que ser capaces de disfrutar las cosas que tenemos, las cosas que nos pasan, donde podemos ir como si fuéramos niños pequeños, porque eso nos va a causar felicidad. Cuidarnos. Antes decíamos la alimentación, el sueño, ¿no? Pero aquí ha puesto y ha desarrollado el ejercicio, porque hacerlo de forma regular, por eso yo siempre que estaba en la consulta y había personas que necesitaban por distintos factores de riesgo cardiovascular, hacer ejercicio, hacer dieta o dejar de fumar. Si tenían esas tres cosas siempre decía lo más importante es dejar de fumar. Pero si no fumaban siempre les decía lo más importante es el ejercicio. Porque cuando yo hago ejercicio aumenta la autoestima, reduce la ansiedad, el estrés y se liberan una serie de hormonas, las endorfinas, que me hacen sentir bien. Y cuando yo me siento bien, puedo dormir mejor, tengo mejor humor, quizá pueda privarme de alguna comida que cuando estoy estresado no me puedo privar. ¿Vale? Por lo tanto, lo más importante es el ejercicio. Por favor, ir a las rutas de ejercicio. Hay en todos los centros de salud. Si estáis interesados y no sabéis me preguntáis horarios, días y lugares. Pero es muy importante que hagamos ejercicio. ¿Vale? Cultivar la bondad. La bondad no se lleva, no está de moda. ¿Vale? Ni la bondad, ni la compasión, ni la generosidad, ni la amabilidad. Todo eso no está de moda. Está de moda el individualismo. Pero es que volvemos a lo mismo. Cuando yo soy amable, generoso, altruista, activamos unos centros del placer del cerebro que son los mismos que se estimulan con el sexo y la comida. Entonces, seamos generosos, bondadosos y amables porque eso al final va en mi propio beneficio. Agradecer. También lo hemos hablado en los últimos meses. ¿Vale? También cuando agradecemos también se segregan distintos neurotransmisores que nos generan felicidad. ¿No? Es algo tan sencillo simple como darnos cuenta de todo lo que tenemos y expresar gratitud. ¿Vale? Eso promueve salud, autismo y satisfacción en la vida. Acordaros que os decía acostaros por la noche agradeciendo las cosas buenas que os han pasado o que tenéis y levantaros agradeciendo que estamos vivos, que hay luz, que estoy dentro de mi casa, que me puedo tomar un té, que tengo algún amigo, que tengo algún familiar. ¿Alguno vio que recomendé la película Perfect Days que era que era la japonesa? ¿Qué? Vale. Es impresionante. Es decir, claro, es una persona no voy a hacer spoilers, que limpia váteres. Sí, claro, limpia váteres. Pero limpiando váteres ¿cómo puede tener esa vida tan serena y tan feliz? Bueno, ya no digo más porque si no os hago spoiler. ¿Vale? Pero es verdad, o sea, es que de verdad que las películas que os digo, yo sé que a veces no podéis conseguirlas, no podéis ir y tal, pero anotarlas en una lista, hablar con vuestros hijos, con vuestros sobrinos, con vuestros vecinos, que seguro que tienen alguna red. ¿Qué? ¿Y no tienes para grabártelas? Pero ya, ya, ya las van poniendo, ya las van poniendo todas, ¿eh? No, bueno, pues cuando la pongan tienes que verla, claro, ¿vale? Ha sido una pena lo de la sociedad de la nieve, ¿eh? ¿La habíais visto? Ha sido una pena, yo desde luego no he visto la zona de interés que ha sido, ¿tú la has visto? ¿Y sí o qué? No, 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 mejor España. Pero la sociedad de la nieve también es dura. Ya, ya, pero que le ha ganado la zona de interés, la del Reino Unido, que yo no la he visto, no sé, bueno, esto es entre paréntesis. Yo, por ejemplo, a mí me hace muy feliz ver cine, ver películas. Entonces, yo, por ejemplo, en el trabajo me dicen, es que tiene mucho tiempo, pues trabajando con mi mamá que va a cumplir 94 años, mucho tiempo no tengo, pero yo me apunto las películas y cuando veo que están, cojo, me las grabo y luego en otro momento las veo y persigo un poco películas que tienen tema, que me pueden enriquecer en mi vida, ¿vale? No quejarse, qué importante no quejarse. Perfect Days. Me acordaré y si queréis la vuelvo a poner. ¿Vale? El día de hoy en los pacientes en Movistar todos la ponen y en Fitbit el día y el día en el día de la mañana. Vale. Sí, lo que pasa es que yo no quiero decir a qué redes sociales, eso ya que la gente se busque un poco la vida, ¿vale? Pero vale la pena verla, vale la pena verla. También hay opiniones encontradas que un poco vienen a decir como que nos comen la cabeza de que nos conformamos con lo que tenemos, pero es que a lo mejor no tiene, este señor tenía otra alternativa según se percibe en la película y sin embargo es más feliz así por lo que sea, por sus vivencias, por lo que le ha pasado, por lo que sea, ¿vale? Quejarse, qué importante es no quejarse y no quejarse continuamente a la gente de que tenemos alrededor, ¿vale? Quiero decir, otra cosa es compartir cosas que nos puedan pasar, ¿vale? Pero estándonos quejando decir qué mala suerte tengo, todo eso lo único que va a hacer es generar más cortisol, más adrenalina, más estrés para nuestro corazón, más estrés para nuestras arterias, ¿vale? Aceptar y luego perdonar. Es verdad que a veces es difícil perdonar, pero sí dejar pasar las cosas. No podemos estar continuamente y mira lo que me ha dicho y mira lo que me ha hecho, dejarlo correr, ¿vale? O sea, que no nos afecte tanto las cosas que hacen las otras personas. Por eso hoy vamos a hacer una práctica de compasión. Difícil, sí, ya veo ojos, pero bueno, tenemos que intentarlo, ¿vale? Cuidar a los seres queridos. Qué poco de moda también está cuidar a los seres queridos, ¿eh? Qué poco de moda. Pues bueno, también genera conexiones sociales muy saludables y la ciencia indica que la calidad vale más que la cantidad y que encontrar tiempo para los seres queridos también va a generar bienestar en nuestras vidas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que igual pongo, voy a apuntármelo, voy a poner la foto del, os la podía haber hecho, pero bueno, tiempo, pero os la pondré como foto en el WhatsApp y entonces lo tenéis ahí y mirarlo de vez en cuando. No es tan difícil que todos los días estemos algo presente, que nos asombremos, que seamos bondadosos, que nos cuidemos, que agradecemos, que cuidemos las administrades y que dejemos pasar las cosas. No es tan difícil que todos los días intentemos hacer cosas de estas para generar felicidad en nuestra vida. Y ahora sí que cojo, a ver cómo vamos, bien, tenemos que abandonar 15 minutos antes que vienen otros, ahora sí, reflexiones, venga. Acordaros que siempre hablamos en primera persona y si alguien dice algo, no juzgamos, siempre hablamos en primera persona, reflexiones. compartir algo o qué os parece o si es imposible o si no sé qué. Diez minutos, venga, tenemos para hablar. Luego empieza uno y no paramos, pero hasta que empieza el primero, ¿no quieres empezar tú? ¿Tú? Venga, va. No, vamos a una reflexión. Normalmente he llegado a la conclusión y lo estás diciendo tú desde el primer momento, que hay que darle tiempo al tiempo, hay que frenarse porque nos preocupamos de lo que no va a ocurrir y luego la vida, cuando tienes el hábito de esperarte, ves, porque yo digo al principio dudaba, no me lo creía, pero he persistido y me lo creo todo lo que dices, no sé. No es tanto como esperarse, sino como estar presente, es decir, te acontece algo, pero si estás presente y no te apresuras, os lo digo muchas veces, la frase esta de Mark Twain, que dijo, en mi vida me han pasado miles de cosas malas, pero en realidad no me ha pasado ninguna, porque todas han estado aquí. Entonces, cuando también os he puesto otras frases de lo de la sujetarnos cuando estamos pasando un mal momento, sujetarnos en las cosas cotidianas, en las pequeñas cosas cotidianas de la vida, es decir, no abandonarnos, seguir duchándonos con atención, saliendo a nuestro ejercicio, intentando comer saludablemente, sentarme a respirar, aunque esté con un problema que crea que no voy a poder superar. Para mí es muy difícil tener un problema y sentarme y pensar que se va a pasar haciendo reflexiones o estando, como usted dice, con la respiración. yo lo intento pero me levanto y sigo con el problema. A ver, es que cuando tenemos, o sea, primero, lo que tenemos que hacer es practicar mucho, porque evidentemente de la noche a la mañana no me siento y todo funciona bien. Entonces, tenemos que practicar mucho para que luego en nuestra vida cotidiana, es verdad, en el primer tema que daré en abril, la última semana de abril, lo pone, John Kabat-Zinn, dice, hacer una cosa a la vez, solo, hacerla conscientemente. Si tu mente se va, hacerla volver. y el tercer paso, repetirlo un millón de veces a lo largo del día. Pero si eso no lo practicamos, luego es muy difícil y nos viene el agobio. Entonces, primero, tenemos que sentarnos a hacer las meditaciones todos los días. Después, lo que ha dicho ella que está practicando, es decir, el té o el café del día me lo tomo con conciencia. Es verdad que yo empiezo a sentir el calorcito, el olorcito, la textura, el sabor. Mi mente se va, vuelve. ¿Vale? Luego, a media mañana si me tomo una fruta, tomármela con atención. Y lo mismo, ver el color rojo de la manzana, el crujido al masticar, el sabor, cómo se junta. Mi mente se va, vuelve. Si es que tenemos que hacer esto. ¿Nos duchamos? Pues lo mismo. ¿Qué vamos a estar en la ducha? Pues luego tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, mira lo que me ha dicho este, mira qué problema tengo. No estoy disfrutando de la ducha. Entonces, sentir cómo cae el agua calentita o fría, cada uno cómo se duche, el olor del jabón, cómo me froto mi cuerpo, cómo me lo cuido, cómo pongo luego cremita. En ese proceso la mente se va, vuelve. Es que es muy difícil, pero con práctica algo se consigue poco a poco y por eso tenemos que proponernos esto, que por eso os hago esta foto, ponerla, rellenar esos seis recuadros de seis cosas que quiero hacer en el día con atención consciente y hacerlo. y luego sentarme veinte minutos a practicar todos los días y poco a poco iremos siendo más presentes, estaremos menos agobiados y seremos capaz de resolver algo de ese problema que tengo si es que sí se puede resolver. porque a veces solo es cuestión de tiempo, pero en esa espera creemos que nos vamos a morir. pero nadie se ha muerto de ansiedad. Nadie se ha muerto de ansiedad. ¿Sí? Más reflexiones. Tenemos un poquito más. Hay que saber perdonar, ¿no? Sí. Pero la persona que va y le pide perdón no te quiere perdonar. Vamos a hacerte compasión por eso. Pero a ver... ¿Qué has dicho? A ver, ¿esto cómo va? No, no, ya está, que hay que pedir perdón, ¿no? Que hay que pedir perdón, ¿no? No, hay que perdonar. Bueno, perdonar. Ah, bueno, pedir perdón si la persona no te quiere perdonar, ¿qué? Ya, pero aquí nunca hablamos de lo que nos... Claro, aquí nunca hablamos de lo que tienen que hacer los otros. Nosotros no podemos controlar lo que hacen o no hacen las otras personas. Lo que yo tengo que hacer es perdonar. Es verdad que esa persona me ha podido hacer mucho daño y a lo mejor no quiero saber nada. Pero perdonar para dejar ir. O a lo mejor perdono y nos reconciliamos. las situaciones son miles. Lo que no podemos estar es con esa pesadumbre de mira lo que me ha hecho, mira por lo que me ha hecho pasar. Entonces, en ese sentido, perdón, o para que haya reconciliación o para dejar ir. ¿Vale? Porque es verdad que la otra persona puede no querer reconciliarse, pues oye, pero dejar ir. O sea, y ese problema me va a venir a la cabeza y yo vuelvo a mi vida cotidiana, vuelvo a mi caminar, vuelvo a mi respiración. Vosotros daros cuenta como nos dice John Kabat-Zinn, nos dice, nos han enseñado toda la vida a trabajar cognitivamente, es decir, a pensar. No nos han enseñado a ser conscientes y ahora tenemos que volver a aprender. Y el estudio este de Harvard, que lo he dicho muchas veces, el 47% del día nuestra mente está en otro sitio y eso es lo que nos hace infeliz. La felicidad viene cuando estamos en el presente, cuando acepto, cuando agradezco, cuando soy bondadoso, cuando dejo ir, si no quiero decir perdonar, cuando dejo ir. Todo eso es cuando soy feliz. Bueno, por lo que acabas de perdonar. Ah, bueno, bueno, sí, abro a la cámara. Bueno, para mí, para mí, perdonar simplemente no guardar rencor y no quiere decirse que tengas que irte a cenar con esa persona ni mucho menos, sino, en el problema lo tiene uno mismo, es no guardar rencor y estar tranquilo y en paz de que ha hecho lo que tenía que hacer. Porque lo que tú has dicho, lo que nosotros lo hacemos para nosotros, no por recompensa del otro. Sí, sí, que las cosas las tenemos que hacer para nosotros. ¿Vale? ¿Qué más por aquí? ¿Alguna cosa? ¿Ves como ahora ya...? A ver, yo lo que veo en lo que los siete hábitos para estar feliz va todo muy de ser buena persona. Viene en lo que tú ser, ser buena persona. Tener empatía, cuidar de tu gente, de tus mayores, o a cualquier anciano o a cualquier vecina que ves impedida o mal, a veces no te viene bien, pero hay veces que he dicho, voy rápido y paso de ayudarla, me he sentido mal, no he estado bien. En fin, que todo es ser buena gente. Ves un animalito el hacer un bien, cualquier chumina que haces te recompensa mentalmente. Pienso que va todo con la persona que sea buena gente en todos los sentidos. para mí. Que de todo lo que hemos hablado, pues también pienso que es importante irse a la cama con el sentido de haber, con el sentido de haber hecho lo que tienes que hacer, el deber cumplido, ¿no? El decir, bueno, pues estoy en armonía con todo lo que tengo que hacer, con mis vecinos, con mis amigos, con mis hijos, con... No irte con... Es un momento de felicidad, ¿no? De pensar, bueno, pues he hecho lo que tengo que hacer. Es una forma de agradecimiento, claro, es una forma de sentirte bien, de sentirte agradecido, de haber podido ayudar a tal, de haber podido salir a caminar, de haber podido comer una comida rica, de haber podido ayudar a un ser querido, claro, eso es lo que... Claro, exactamente, sí, sí, sí. ¿Alguna cosa más? ¿Algún... Compartir algo más? ¿Creéis que os anima a practicar estos siete hábitos de la felicidad? Están estudiados científicamente, porque yo lo he querido comparar un poco con la tradición budista, pero aquí lo que intento llevar, traer, son evidencias científicas, y está comprobado que cuando se practican esos hábitos, uno tiene cierto... más felicidad que una persona que no practica esto, ¿vale? Bien, pues ahora... Ah, bueno, ah, no, eso está después, sí. Vale. Pues ahora vamos a hacer meditación de la compasión, ¿vale? Así que vamos a estar quince minutos practicando la compasión, luego veremos películas que os voy a aconsejar, libros y un vídeo, y a ver si hay veinte o así salimos que tienen que entrar los siguientes, ¿vale? Entonces, nos ponemos para meditar, ahora sí que dejamos móviles, bolis, folios, bolsos, ¿vale? Y ponemos los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto, ligeramente abiertas, las nalgas apoyadas, los muslos apoyados, la espalda apoyada, los hombros relajados y abiertos, las manos descansan en los muslos y cerramos suavemente y cerramos suavemente los ojos y llevamos la conciencia a las sensaciones de nuestro cuerpo, sensaciones de contacto, térmicas, depresión, exploramos las sensaciones por si hay alguna tensión, liberarla para poder estar el tiempo de la meditación lo más quieto posible. Una vez que hemos observado el cuerpo y nuestra, estamos libres de cualquier tensión, hacemos cinco respiraciones lentas y profundas, sin prisa, intentando que el aire llegue hasta abajo para que baje el diafragma, de esa manera se libera serotonina y que luego salga el aire lentamente, todo ello por la nariz, inspiro profundamente, exhalo profundamente, cinco. Una vez que acabamos las cinco respiraciones lentas y profundas, observamos con curiosidad e interés los movimientos suaves y armónicos de la respiración en el vientre. Viendo las sensaciones en el vientre al inspirar, cómo se expande y cómo al exhalar se queda blando y suave. No interferimos en la respiración, solo nos quedamos muy atentos a la respiración en el vientre. No pensando en ella, solamente sintiendo. sintiendo. La exhalación intentamos que sea un poco más larga, pero observando como el vientre se expande, como el vientre se hunde. Cuando hacemos la práctica de la meditación es normal que la mente se vaya a los problemas, a las preocupaciones. cuando nos damos cuenta volvemos a la respiración en el vientre, al aquí y al ahora, sonriendo. a la respiración en el pecho. Lleva ahora la atención a la respiración en el pecho. Y observa con curiosidad e interés los movimientos que tienen lugar en esta zona de tu cuerpo. Cómo al inspirar se expande el pecho, se abren las costillas y al exhalar se relaja. Pero no se trata de que alteremos la respiración, sino que la sintamos en el pecho. es normal que tu mente se distraiga en preocupaciones, problemas, pensamientos, imágenes, imágenes, no importa. En el momento que te des cuenta sonríes y vuelves al aquí y al ahora, a la práctica, respirando en el pecho, sintiendo cómo entra el aire, sintiendo cómo sale el aire. A continuación, lleva tu atención a la entrada y salida del aire a través de los edificios de la nariz. Tal vez notes cambios en la temperatura del aire cuando entra el aire porque al inspirar el aire es más fresco, al exhalar el aire es más cálido. conforme vamos haciendo este ejercicio de respiración la respiración se va volviendo más lenta, más natural, más armónica. Así que estamos en la respiración en la nariz. dejamos de tener la tensión en la nariz y te voy a pedir ahora que lleves tu atención al centro del pecho, el lugar donde habita tu corazón. Empieza a visualizar como tu corazón suave comienza a abrirse y de él emana una luz blanca que se irradia por todo tu cuerpo. Esta luz representa el poder sanador de tu corazón y la fuerza del amor. pon atención al centro de tu pecho donde está tu corazón y siente como se abre y emana una luz blanca que irradia todo tu ser con ese amor incondicional de tu corazón. Nuestro corazón sabe que tenemos heridas en lugares profundos heridas que se produjeron tal vez cuando éramos niños porque a lo mejor no nos sentíamos valorados o no muy queridos o solos o perdidos nuestro corazón sabe de nuestras tristezas de nuestras inseguridades de nuestros miedos de nuestros sufrimientos y de nuestra amargura pero también conoce nuestros anhelos nuestros sueños y nuestras ilusiones nota como ese corazón abierto irradia todo tu cuerpo de salud blanca siente el anhelo de tu corazón para que tengas paz para que dejes de sufrir para que sanen tus heridas para que seas feliz siente el anhelo de tu corazón para que tengas paz para que dejes de sufrir para que sanen tus heridas y seas feliz solo la fuerza de tu corazón tiene este poder sanador siente el anhelo de tu corazón para que tengas paz para que dejes de sufrir para que sanen tus heridas y seas feliz y seas feliz Te propongo ahora que traigas a tu conciencia una persona muy querida por ti, un familiar, un amigo, alguien al que sientas un gran afecto. Esa persona, al igual que tú, también tiene heridas emocionales, preocupaciones y luchas internas. Esa persona tan querida por ti también experimenta sufrimiento y, al igual que tú, anhela la paz y la felicidad en la vida. Ahora lleva tu atención a ese corazón que ha envuelto todo su ser y visualiza cómo emerge otro rayo de luz blanca que envuelve a esa persona querida. Tu corazón lleva a ese ser querido el anhelo de que deje de sufrir, de que experimente paz, que se sanen sus heridas y que sea feliz. Que tu corazón lleve a ese ser querido el anhelo de que deje de sufrir, que experimente la paz, que sanen sus heridas y que sea feliz. Sigue visualizando cómo esa luz blanca envuelve a ese ser querido. Observa cómo su rostro se vuelve sonriente y agradecido y mira cómo su corazón también se abre y te envía a ese anhelo para que tú, también, dejes de sufrir, experimentes la paz y la felicidad. Ahora te pido que traigas a tu conciencia a una persona por la que no sientas tanto afecto. Tal vez no sientas afecto hacia él o hacia ella porque sus heridas son diferentes, te ha decepcionado, te ha ofendido, te ha traicionado. También esa persona quizá ha sido causante parte de tu sufrimiento a lo largo de los años. Sin embargo, tu corazón es capaz de ver lo que tu mente no puede entender. Tu corazón sabe que él también ha sufrido y que seguramente ese daño que te ha hecho y esa agresividad hasta ti no nace de la maldad de su corazón, sino de otros problemas, miedos e inseguridades que pueda tener. Mira cómo tu corazón es sabio, no ve esa maldad, solo ignorancia y comprende en su inmensa sabiduría que es precisamente cuanto menos merecemos ser queridos, cuanto más lo necesitamos. Visualiza cómo tu corazón se abre y emana de él una luz blanca que envuelve a esa persona que no es tan querida por ti. Tu corazón le lleva tu profundo deseo de que sanen sus heridas, de que deje de sufrir, de que experimente paz y felicidad en su vida. Que sanen sus heridas, que deje de sufrir, que experimente la paz y la felicidad en su vida. Observa cómo esa persona empieza a sonreír y cómo también se abre su corazón y de él emana una luz blanca que te envuelve y que también desea que dejes de sufrir, que experimentes paz y felicidad en tu vida. Has visto cómo tu corazón irradia amor compasivo hacia ti y hacia el resto de personas y cómo poco a poco empieza a envolver a todos tus amigos, a toda tu comunidad, a toda tu ciudad, a todo tu país, a todo tu continente y al mundo entero. Para desear que la humanidad en su conjunto deje de sufrir, encuentre la paz y la felicidad que envuelven la totalidad de la tierra. Ahora poco a poco vas a ir volviendo al nivel de conciencia de que partiste. Quizás sientas un calor en tu pecho que se ha abierto por la compasión. No abrimos los ojos todavía y escuchamos. Me refiero a este saltamontes, el que ha saltado fuera de la hierba, el que está comiendo azúcar en mi mano, el que está moviendo sus mandíbulas hacia adelante y hacia atrás en vez de hacia arriba y hacia abajo, el que mira alrededor con sus ojos enormes y complejos. Ahora lleva sus pálidos antebrazos y limpia cuidadosamente su cara. Ahora bate sus alas desplegadas y se aleja flotando. No sé lo que es exactamente una plegaria. No sé cómo prestar atención, cómo caer en la hierba. Cómo arrodillarme en la hierba. Cómo holgazanear y ser bendecido. Cómo pasear por los campos. ¿Qué es lo que he estado haciendo todo el día? Dime, ¿qué debería de haber hecho? ¿No es verdad que todo muere al final y demasiado pronto? Dime, ¿qué es lo que planeas hacer con tu única y salvaje y preciosa vida? Dime, ¿qué es lo que me gusta hacer con tu única y salvaje? Dime, ¿qué es lo que he estado haciendo todo el día? Volvemos a la respiración en el vientre. Hacemos tres respiraciones lentas y profundas con la misma atención que estamos hasta ahora. y abrimos los ojos movemos las manos y movemos los pies ¿qué tal? ¿os ha parecido difícil? pero esta la tengo grabada, os la mandaré la tengo grabada idéntica yo sé que a ver, sentir compasión por uno mismo es fácil sentir compasión por una persona que quiere es fácil sentir compasión por una persona que intuimos que nos ha hecho daño no es tan fácil pero es para sanarnos a nosotros mismos tenemos que dejar ir si no ¿alguien quiere comentar algo? pues mirar como estábamos hablando de causas que generan felicidad y de compasión y de todo esto no sé si habéis visto esta 55 pasos de Hilary Swan está basada en hechos la pondré todo lo que os estoy diciendo la grabación la pondré y todo lo pondré en el whatsapp ¿vale? porque siempre estáis ahí con los móviles que lo pongo mirar mirar es Hilary Swan ¿vale? interpretado por Colette Hugues es al revés Hilary Swan es la que interpreta a Colette ¿no? es una abogada de los derechos de los pacientes y va a defender a Helen Ries que es una paciente que está en una unidad psiquiátrica del hospital de San Francisco ¿no? y entonces la abogada no se imagina que además de emprender la batalla legal o sea cómo estos pacientes y esta persona va a transformar su vida ¿y quién es el Eleonor Ries? pues es una paciente estadounidense que demandó a través de su abogada al hospital por su derecho a rechazar una medicación antipsicótica ¿verdad? que ahora cuando te van a mandar una medicación sea de salud mental o no te preguntan te dicen y tú tienes la voluntad de tomártelo o no tomártelo y cuando nos van a hacer pruebas tenemos que firmar un consentimiento informado y te explican tal pues esto en 1943 que ya estaba ingresada o 1950 o 60 eso no existía y más en un hospital de salud mental entonces les daban esta medicación que tenía unos efectos secundarios muy importantes y entonces el juez falló unánime y demandó al hospital porque tenían derecho los pacientes a decidir sobre sus medicamentos antipsicóticos no pueden recetarse a pacientes mentales internados involuntariamente en situaciones que no sean de emergencia sin su consentimiento informado entonces es una película muy bonita y que además es histórica porque está hablando pues esto de los principios del consentimiento informado ¿alguien la ha visto esta película? pues buscarla ¿vale? buscarla porque vale la pena y luego el otro día os recomendé el primer libro que había leído de la etia Colombani que era La trenza pues continúa en este El vuelo de la cometa ¿vale? son libros muy cortitos y yo creo que aportan mucho a la vida ¿alguien se leyó La trenza? ¿y qué tal te pareció? ¿alguien más la leyó? tienes que practicar más la memoria dice no me acuerdo hace tres semanas o así que lo dije ¿no? bueno y lo vale yo creo que lo tienen en la biblioteca son libros muy cortitos y la verdad es que enseñan mucho y esta es la continuación la historia de de Lalita la la protagonista ¿vale? y está muy bien yo cuando cojo un libro que me gusta estudio a la autora y y y leo algo más porque me dejó tan buen sabor la trenza que yo digo voy a ver si tiene alguna otra cosa más ¿vale? bueno hasta abril que no nos vemos que hay un mes un mes y pico eh está dado el papel por favor realizar meditaciones todas las semanas combinar cortas o largas según el tiempo que tenéis hacer paseo meditativo lo volveremos a recordar en las sesiones de mayo y sobre todo proponeros seis momentos del día para hacer leer con atención plena ¿vale? cosas que os gusten ducharse ponerse la crema tomarse un té comer una manzana caminar eh un paseíto de diez o quince minutos con atención plena ¿vale? leer con atención plena que a veces leemos también a turullados sin saborear los paisajes y tal ¿vale? y los personajes esto es esto y ahora vamos a ver de Nazaret castellano este vídeo que él también lo pondré ¿vale? 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 En el año 1975 se realizó en la Universidad de Washington un experimento que revolucionó la neurociencia. En ese experimento se les pedía a las personas que entrasen en una máquina de neuroimagen para realizar unas tareas, recordar unas cosas, ver algo, pensar en una cosa, es decir, realizar una tarea. Lo que vieron los investigadores es que gracias a unos altercados que hubo con la máquina, es que cuando la persona no estaba haciendo nada, todavía los experimentadores no le habían pedido que recordase cosas o que estuviese pensando en una cosa u otra, simplemente la persona estaba allí esperando a que empezase su tarea. Cuando las personas estaban sin hacer nada, su actividad cerebral desplegaba una cantidad de actividad enorme. Y fijaros, hasta el año 1975 se pensaba que cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos dedicados a la ejecución de una tarea, nuestro cerebro se para. Lo que esperaban los investigadores observar allí era que cuando la persona estaba esperando a que la máquina se arreglase, que no estaba ejecutando nada, su cerebro no desenvolviese ningún tipo de actividad. Esto pues se llegó a pensar que el cerebro, como ellos mismos decían, tenía su propia vida, tenía una vida propia que no cesaba. Nuestro cerebro está constantemente procesando información, estamos constantemente envueltos en un estado mental que va de un lugar a otro. Sin embargo, lo característico de este estado y lo que más sorprendía a los investigadores es que cuando le preguntas a una persona en ese estado qué estás haciendo, lo que te dice es nada. ¿Y por qué tenemos la sensación de que no estamos haciendo nada en ese estado? Pues porque son pensamientos muy fugaces, son recuerdos que van, que vienen, imaginaciones, mucho diálogo interior, sensaciones corporales que pasan de forma muy rápida. Es decir, no es que nos pongamos a pensar en algo, que eso sí que sería realizar una tarea, sino que entramos en una especie de actividad, de estado, en el que dejamos que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo simplemente haga, que despliegue sus estados mentales. Dejamos, se dice, en ese momento a la mente, vagabundear, divagar. Y entonces lo que se observó es que en esa divagación, cuando se deja a la mente a su libre voluntad, tenemos muchísima actividad. Esto ya se conocía muchísimo en Oriente. Por ejemplo, en el mundo budista se le llama a la mente del mono. ¿Por qué? Porque imaginaban esos estados mentales como un mono, que nos podemos hacer una idea de un mono que no para, que va de un lado para otro, con mucha actividad, que es muy rápido en sus ejecuciones, que no se concentra en una sola cosa. Entonces eso es a lo que los budistas se llamaban esa mente del mono. Es un divagar, un ajetreo mental. Es como se ha traducido en el lenguaje más técnico. Esto ya se venía diciendo desde hace miles de años, pero solo hasta el año 1975 la ciencia no pudo ver con técnicas de neuroimagen que realmente nuestro estado mental, cuando se deja a nuestra mente ir a su voluntad, divagar o vagabundear, tenemos una grandísima actividad. Pero no hace falta solo irse hacia Oriente. Aquí tenemos a Santa Teresa de Jesús, a la que llamaba a este estado la loca de la casa. William James le llamó la corriente de consciencia, como un río que no para constantemente de generar estados mentales, que son pensamientos, que son recuerdos, que son planificaciones, que son emociones, que son sensaciones y sobre todo muchísimo, muchísimo diálogo. Y todo eso, lo importante es que todo eso ocurre de forma espontánea. Es decir, que nosotros cuando paramos sin hacer nada y dejamos que nuestra mente sea, lo que vemos es que se proyectan todas esas sensaciones, pensamientos, imágenes, emociones, es decir, surgen en nuestro cuerpo. Nosotros no lo llamamos, por eso se le ha llamado la vida íntima, la vida privada del cerebro. Hoy en día, lo que los asiáticos o el budismo llamaba la mente del mono, Santa Teresa llamó la loca de la casa, o William James llamó la corriente de consciencia, en la neurociencia se llama la red neuronal por defecto. Es decir, la red neuronal, la cantidad de áreas cerebrales que forman un circuito que se activa por defecto. Por eso a esta actividad en neurociencia también se le llama la actividad basal, la que tenemos por base, la que tenemos por defecto, la actividad que es espontánea en nuestro cerebro. ¿Y por qué es tan importante la red neuronal por defecto en la neurociencia? Pues porque tiene muchísimas implicaciones clínicas. La primera es que cuanta más actividad tengamos de la red por defecto, es decir, cuanta más ajetreo cerebral, cuanto más ruido, más actividad cerebral tengamos cuando no estamos haciendo nada, mayor es la sensación de infelicidad. Esto se publicó en el año 2011 en la revista Science con un artículo que fue muy polémico y muy famoso que se llama una mente divagante es una mente infeliz. En este estudio lo que hacían es que preguntaban a un gran número de personas a lo largo del día qué estaban haciendo en ese momento y cómo se sentían. A través de un análisis estadístico llegaron a la conclusión de que lo que más insatisfacción y sensación de infelicidad nos produce es tener una mente divagante, es decir, estar en ese estado de ensoñación donde estás en muchos sitios y en ninguno en concreto, donde la mente va de un lado para otro sin parar. Los contenidos de la red por defecto son sobre todo muchos recuerdos, recuerdos que traemos a veces de episodios autobiográficos muy lejanos en nuestra vida, otros muy cercanos y que vienen espontáneamente mucho recuerdo, planificaciones, hay mucha activación en las áreas más imaginativas pero sobre todo sobre todo la gran parte son diálogos interiores y lo importante es que la parte del cerebro que se activa es más la parte de la escucha, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Se piensa que aproximadamente un 80% de esa actividad es un diálogo interior autorreferenciado, es decir, yo me narro mi propia historia, yo como protagonista hablando en primera persona. La red por defecto, que se ha estudiado tanto en el mundo de la neurociencia y qué implicaciones pueda tener, pues a nivel evolutivo ha sido muy importante porque fijaros, nos permite construir la idea del yo. Es una red en la que se están activando nuestras propias memorias, nuestras planificaciones, un diálogo donde nosotros siempre somos el protagonista y eso va generando nuestra idea del yo. Pero también es verdad que si eso ha tenido un papel evolutivo y tiene su función, lo que se ha visto es que hoy en día esa presencia, la actividad de la red por defecto es excesiva. Se piensa que pasamos aproximadamente el 47% de nuestro tiempo en vigilia vigilia en ese estado de no hacer nada, en un estado en el que estamos en todas partes menos en el presente. El 47% del día, teniendo en cuenta que trabajamos el 50% de nuestro tiempo en vigilia, es mucho tiempo. Pero lo que se ha visto es que los fines de semana ese porcentaje puede llegar hasta el 75%. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Pues que muchas veces no tenemos un control sobre nuestra propia mente, no tenemos desarrollado unas actitudes que nos permitan cultivar nuestras propias aficiones, que si nos dejan sin hacer nada, no sabemos qué hacer. Esto ha tenido muchas repercusiones, sobre todo en el mundo educativo. Se nos educa sin aprender a saber cómo estar con nosotros mismos. Un estudio que fue muy llamativo, que también se publica en la revista Science, tenía como sujeto estudiar qué pasa cuando las personas nos quedamos con nosotros mismos. Si a nosotros nos meten en una habitación, donde no tenemos un móvil, donde no hay tele, donde no tenemos un libro, no tenemos nada que hacer y se nos pide que simplemente estemos ahí sentados, lo que se ha visto es que a la gente eso le produce una gran sensación de malestar, un gran agobio. A los voluntarios que se prestaban a este experimento se les daba la opción de que si se sentían muy agobiados para sentir algún tipo de estimulación podían darse choques eléctricos que les producía dolor. El 67% de los hombres prefería sufrir dolor a estar consigo mismo. No sabemos estar solos, no sabemos tener una mente en calma, no sabemos estar en el presente, recurrimos a un estado de ensoñación y de divagación cerebral constantemente. Y esto es una de las grandes explicaciones, de las más fuertes que tenemos hoy en día para explicar por qué la gente se siente tan insatisfecha en ese porcentaje. Esto correlaciona con la cantidad de actividad de la red neuronal por defecto que tenemos. La red neuronal por defecto es hoy en día uno de los temas de investigación en la neurociencia más fuertes. Hay muchísimos laboratorios en el mundo que se dedican sólo a estudiar eso. Y las redes, las partes del cerebro que conforman esa red por defecto son la corteza prefrontal, son la corteza cingulada, son las partes más involucradas en la memoria, zonas temporales, es el precunio, son las sensaciones del cuerpo, son las zonas de la escucha. Es decir, estamos recordando, estamos planificando y sobre todo nos estamos escuchando a nosotros mismos constantemente. EFED además tiene unas implicaciones clínicas y es que se ha visto que las personas cuanta más actividad de la red por defecto tienen, más probabilidades tienen de desarrollar enfermedad de Alzheimer o evolucionar a la enfermedad de Alzheimer en las primeras etapas de la enfermedad neurodegenerativa. Pero sobre todo lo que se ha visto y lo que ataña a lo que es la neurociencia del bienestar es que pasamos una gran parte de tiempo en un estado que es más propio de ensoñación, que es un estado en el que nuestra mente divaga, vagabundea en recuerdos, imaginaciones, sensaciones y diálogos. Aunque eso es verdad que tiene un papel para la consolidación de nuestra propia imagen y de nuestra propia memoria, lo que es más importante es tener en cuenta que ese estado de no vivir en ese presente, que ese estado de divagación mental es la mayor fuente de infelicidad hoy en día. Por eso lo que dice John Cabacín, que cuando se va la mente y estás haciendo una cosa, volver al momento presente, una y un millón de veces. Y con esa idea es con la que nos tenemos que quedar hasta finales de abril, no sé qué día pone, ¿vale? En la hojita que os he dado, ¿vale? Pues nada, que paséis buenas pascuas y que practiquemos mucho el presente, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.